Ya puedes adquirir la prédica, sea generación de 70 u 80 años, para empezar la semana 70, alzad vuestras cabezas o puertas eternas para recibir al Señor de Gloria. Por eso, cada uno debe alzar su cabeza, porque nuestra redención está cerca, sea una generación de 70, sea la generación de 80 años, atentos a la palabra profética más segura hasta que aquel día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Mensaje de edificación que se dio el domingo 18 de diciembre de 2016 y que ahora en primicia tú puedes adquirir en Puertas de Auditorios Cristo viene hasta agotar stock.